Somos esta historia Pueblo de Melimoyo Gente de bosque y de mar Tierra de Melimoyo Vinimos para quedarnos Contra viento y marea Cada cual a su rancho La tormenta ya pasará Vinimos para quedarnos Soy Jacqueline, soy parte de la última colonización de Chile Llegamos en el año 1983 Vine buscando un mejor lugar para vivir Recuerdo con mucho cariño al padre Antonio Ronchi Él nos acompañó en el inicio de nuestra historia Yo soy Pia y veo en el ecoturismo Una opción real para el desarrollo de Melimoyo Que los visitantes vivan la experiencia de ser un colono Entre canales, fiordos y glaciares Familias enteras llegaron a vivir en medio de coigües, cipreses y canelos Frente al místico y poderoso volcán Melimoyo Hoy sus habitantes avanzan Como el viento impetuoso que corre por las costas Aquí están nuestros sueños Pueblo de Melimoyo Gente de cielo y volcán Tierra de Melimoyo Vinimos para quedarnos Esta tierra nos cobijará Su belleza y su encanto Un sol radiante vendrá Vinimos para quedarnos Esta tierra se convirtió en nuestro hogar Aquí la montaña mágica y los gigantes balbudos Verán crecer a las nuevas generaciones Mujeres de garras y silvestres Hombres fuertes, valientes y borfiados Gente cruzada por un destino común Vivir y soñar en las tierras de Melimoyo Primero de Melimoyo Gracias por ver el video.